...de la paz y justamente usted puede ver dos filas. Una de las excusas que están presentando las diferentes personas para no ser jurados electorales. Señor, ¿desde qué hora está haciendo fila? Desde las nueve de la mañana. ¿Desde las nueve? Hasta ahorita no nos atiende nada. Algunos atienden, algunos no. ¿Qué le han dicho? ¿Que hay horario continuo? No, mira, no sabemos todavía. Sigue, mira, estoy así esperando. Señor, ¿cómo está? ¿Desde qué hora está haciendo fila? Desde las nueve de la mañana. ¿Está esperando para excusarse? Sí, exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Por este lado también tenemos otra fila, la cual es para la no militancia. Ellos están presentando los papeles correspondientes para que les entreguen un certificado a la no militancia. ¿Desde qué hora estás haciendo fila? Hola, desde las ocho en punto estamos haciendo fila. ¿Qué les han indicado? ¿Que iban a trabajar horario continuo? Que iban a trabajar horario continuo y lo cerraron a las doce en punto. Bueno. Esperando ya bastante tiempo. Bueno, esa es la información que se tiene con esto, todas las dos filas que están a la espera desde las siete de la mañana. Volvemos a estudio con esta información.